Pues mal, veo la posición del Partido Popular mal en un doble plano. Primero en un plano, el más importante, que es el plano político-democrático. Yo creo que Vox es una opción política que está dentro del sistema democrático, pero no es democrática. Y tiene todo el derecho del mundo a presentarse a las elecciones, a tener su representación, pero creo que los demás no tenemos que blanquear su posición, ni tenemos que dejarles que impongan o mediaticen su voluntad o la voluntad de los demás y las políticas de los demás en las instituciones. Y en este sentido yo creo que no debieran estar en ningún órgano ejecutivo de ninguna institución democrática. Y hemos formulado incluso una propuesta para que el Partido Popular, que puede ver que a lo mejor eso le perjudica, porque depende de Vox en algunos sitios como Andalucía o en ayuntamientos, etc., para que el Partido Socialista o Podemos hagan lo que tengan que hacer con el Partido Popular para garantizar que esa gobernabilidad se mantiene intacta sin que dependa de Vox. Y creo que ese acuerdo es posible. Y lo terminarán haciendo porque, si no, y esta es la segunda razón por la que creo que el Partido Popular se equivoca, si no el principal perjudicado de no pararle los pies a Vox va a ser el Partido Popular. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Pues no lo sé. Nosotros vamos a poner nuestros votos al servicio de que haya una mesa del Congreso y del Senado limpia de populismo y de ultras, pero somos los que somos. Entonces, si el Partido Popular quiere, pues Vox, desgraciadamente, va a estar en la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!